No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo ¡Fuck cielo! Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado ¡Suscríbete! ¡Fuck! 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 Suba la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarlo hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol ¡Oh! ¡Oh! Prima la boca y el alcohol ¡Infréndelo! ¡Oh! 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 Se salió del control ¡Infréndelo! ¡Oh! 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 Pebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Sigo rulito Desacatado Pebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca En partillado ¡Fuck! 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 No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Síguelo! ¡Fuck! 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 Beba el agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas en la discoteca Beba el agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas en la discoteca ¡Desacatado!